Una de las grandes preocupaciones de los gobiernos en el mundo es la afectación por el cambio climático. Y El Salvador no es la excepción. Es por ello que el viceministro de Medio Ambiente se reunió con varios empresarios para hablar del tema. Estamos poniendo las piedras angulares donde se debe de edificar la estrategia y los planes del país, más allá del gobierno, que enfrentan de una manera exitosa todos los riesgos climáticos vinculados a la vulnerabilidad y al cambio climático. En el conversatorio participó el presidente de Fundemás Tomás Regalado y desde ya dice que en El Salvador se percibe un trabajo fuerte para minimizar el impacto ambiental como consecuencia del cambio climático. Lo primero ha sido romper el hielo y generar esa confianza y entender que todos los sectores estamos interesados en impactar positivamente el desarrollo de El Salvador. Todos los invitados coincidieron en que el trabajo que se hace en el país ya está rindiendo frutos. Tanto así que ya hay avances en el tema del cambio de la matriz energética, es decir, producir energía limpia y dejar la contaminación que producen los combustibles. Todos los países del mundo nos planteamos hacer acciones que disminuyan la emisión de gases de efecto invernadero. Ellos esperan que los países del mundo respeten los acuerdos alcanzados en la cumbre de París, en donde los gobiernos se comprometieron a reducir la emisión de gases para no dañar más la capa de ozono. William Aguilar, Telenoticias 21. Telenoticias 21.